La gente ya no lo mira, porque digamos que nosotros vivimos dos vidas, no es dos vidas, tres vidas. La vida pública, la personal y la que nos inventa la gente. Tres. Tres vidas. Tres. Yo quiero que seas claro, que seas hombre, simón, macho. Para aclarar, porque siquiera no, pues las personas, pues ahí sí que ellos nos miran, ellos escuchan, todo lo que nosotros decimos. Yo creo que seas como, pues aclarar todo, como hombre, hablar con la verdad. Hablar directamente. Porque ahí sí que con la verdad murió Jesús. Ser sincero. Entonces, sobre ese tema de que estaban comentando ahí de las personas de que tú, pues, tenés otra familia por aparte. Fue la gran puchica. Impactante. ¡Santo Dios, conche! No puedo creer. Es impactante. Yo no lo sabía, pero no pensé que sí era cierto. O sea, que vos sí lo sabías entonces. Me hecha. Sí, porque ella le había anotado una información. O sea, que hay un canchito chiquiteo. Mire, pero yo no terminaba aclarar bien. Simplemente de que, pues, la persona que me llamó, me estaba diciendo que no sea un sinvergüenza. O sea, ellos así te dijeron que no sea un sinvergüenza. Porque dicen que hay cosas que tú ocultades. Ah, ya está. Ajá. De que dicen de que tú tienes una hija y un hijo. Jue la madre. No. No. Una hija y un hijo. O sea, que tiene una parejita. Tengo una parejita. Qué bendición. Ay, sí. Te hagan bendición. Así dicen las personas. Ajá. Entonces, eso es bueno aclarar porque como quieran, no. Pues ahí sí como te digo yo que somos figura pública y es bueno aclarar todo. Y la otra dice que vos tenés mujer. Entonces, ¿por qué te andas ahí resbalando con Carla? ¿Verdad? Y así está diciendo, porque si vos tenés mujer, respetala, dice. Sí. Pero si se cae es que resbala uno. Respetala. Y amala, dice. Vale. Y así. Eso mandó dice la señora. ¿O suscriptor qué es? Es un suscriptor. Ajá, porque a través de los comentarios él lo vio. Sí, mira, vaya, mira. Anteriormente, también eso había pasado. Porque si se acuerdan anteriormente, estábamos en un video, cuando también lo mismo, entonces, si la Carla. Sí. Sobre de que tengo mujer, que tengo hijos. Y según la Carla, si hay una foto que dice que es mi hija, una patoja de mi tamaño, más que yo todavía. Y hasta, creo que es mayor que yo todavía, yo creo que es hombre que es mujerona, ¿verdad? Déjame decirme que tal vez como la Ceci, tal vez. Tal vez como la Ceci. Por ahí va con gordita. Es que tenía la foto, pero creo que los borré. Ajá. Y dice que son mis hijos. Vaya. Yo dije hasta que hablen lo que quieran, va. Va, y no hace mucho. Ayer, también va vos. En TikTok me estaban comentando también vos. Y me dijo de que sos un hijo de p***. Me puse ahí, va vos. De que no seas un poco hombre. Que valorar a mi mujer, me dijo. Y valorar a tu hija y tu hijo. Pero es solo una, una tal Andrea García. Si no estoy mal. Esa es la que comentó también en TikTok. Ayer estaba viendo yo, va vos. Y está diciendo así. Yo vine y le dije, va. Primero que nada, le mandé a decir yo así por mensaje, por TikTok, va vos. Muy buenos días, le dije, va. Por otra, le dije, disculpe de que me está hablando, le dije, va vos. Porque yo no tengo ni idea de lo que usted me está hablando a mí, le dije, va. Porque me empezó a decir de que tengo mujer, tengo hijos, dice, va. Yo le dije, va, de que me explicara, va vos. Dime, dijo, que sos un sinvergüenza hijo de la gran tanda, me dijo, que te separaste de una tal chaparrita, me dijo. Qué sabe, mira vos. Ah, chaparrita. Te abandonaste de la chaparrita, me dijo. Chaparrita es de la muchacha. Ya hace poco, dice que tuviste un hijo ahora. ¿Pero dos hijos tiene el Boris? Sí. 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 Sí, sí, pues. Ya tiene dos. Ya tiene dos. Ajá. Hay boca para acá, Boris. Va. Para que miren las personas, qué es lo que calculan las personas, ¿verdad? Sí, no. Date la vuelta. Así despacito, eh. Para que las personas te vayan evaluando y te vayan calificando si de verdad tenés mujer o no. Miren para acá. Una vueltacita, ¿cómo es 3D? Vaya. Vaya. Ahí también. Vaya. Y lo mismo me está diciendo igual en YouTube. Ajá. En la otra plataforma también lo mismo. Una señora, la misma, la que comenta en TikTok, comenta en Facebook y YouTube también. O sea, cada persona dice que tenés vos mujer y tenés dos hijos. Sí, es una persona. Yo estoy bailando. Esa es la idea de que esa vez de que la Carla me empezó a decir en los videos. Ayer estaba viendo otra vez yo. Porque me mandaron las pruebas y me mandaron la foto del bebé. Pero pruebas de que si son, o sea. Esa es como que yo venga y le contigo lo de la Carla que anteriormente pasó con ella. No, también me mandó un bebé recién nacido y se me enseñó. Pues yo también lo puedo, yo lo puedo descargar. Ese yo lo puedo descargar. Ah, la máscara mucha. Y ayer igual en YouTube. Yo estaba viendo el canal. Estaba revisando todo. Iba en revisión. Y me topé con unos comentarios igual en un video. Pero mira, esa misma persona comentó como puso siete comentarios. Lo mismo. Insultando que no es un hijo de la gran tanta. Que es la chaparrita. Yo hasta aquí ni idea que es chaparrita. Me está hablando. Sí. Y esa que dijiste que es una chaparrita igual. Cómo me maltrata a mí. Ajá. Un montón. Como dicen, en la vida hay siete caras de cada persona. Tal vez están confundidos con tu persona. Pienso yo. O no sé. Porque como dicen, habemos siete caras en esta vida. Caras habemos más. Un montón. Pero, vaya, entonces mira. Ayer me estaba diciendo lo mismo en YouTube. Te comentaron que me hiciera cargo de mi hija, que mi hijo, que mi mujer. Y yo le dije, pero le volví y le comenté otra vez. Pero, ¿de qué me está hablando? Que me explicara. Porque yo no entendía sobre lo que ella me estaba hablando. Entonces, ella me dijo. Que ella vive en México. Y tiene familia acá en Guatemala. Y que ella sabía de que yo tengo mujeres. Para la madre. Y yo, mira, yo tal la luna me quedé. Que solamente como dijo la Carla. Que tal vez que esa mujer tuvo hijos del espíritu santo. Y yo le encuentro. Más que todo. Si vos. Si vos. Todavía está con la duda de eso. Si, porque me va a dar un nene. Pero a mí no me interesa esa cosa. Pero lo que vamos, estoy aclarando lo que la señora estaba diciendo. Porque es solo una mujer. Es una. Es una tal Andrea García. Tal vez está enamorada de la niña. Tal vez te has dado cuenta que hace poco llegó aquí en esta aldea. Porque ella estaba en Guate. Ajá. Entonces sea. Pues quieras no. Uno está por ahí. Y uno no está aquí. Ya cuando uno inicia aquí. Pues la persona no sabe cómo vive la persona. Con quién vive. Si ya tiene hijos o no tiene hijos. ¿Verdad? Eso me está haciendo enamorada vos. Yo no le voy a saber qué onda. Tal vez está enamorada de Cachic. Vaya yo le digo. Yo le digo. Pienso. De repente. Y yo le digo. Que diga lo que quiera todos. Con que yo sepa mi vida personal. Más que suficiente. Con que uno sepa que uno está consciente. Y si fuera cierto. Mira. Yo tuviera. Digamos. Yo tuviera mi novia. Y yo. Mismo. Mira. No es necesario que. Digamos. Otra persona me vaya a decir. Llevale a presentar tu novia a tu papá. Nel. Sino que. Si el día que yo vaya a tener mi novia. Yo mismo voy a presentarla. Mire. Papa. Aquí está mi novia. Pa. 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 La novia. Pa. Pa. La madre cuando me dijo que tenía mujer. Pa. La. Ya. Hasta mencionaron lo que no tengo. La. Hijo. ah la mascaras si pero si fuera así una tenes si y solo una nena veinte ajá para como saber cuantos años tiene por ejemplo si tiene dos hijos y que tenga una ya grande como los diez años posiblemente la muchacha que mostro en la foto esta grande ya esta bien bruta no sabe esa como mira pues anteriormente así como la cara estaba diciendo ahorita de que si porque yo vi fotos y que es lo mismo con lo que yo vi lo que le comenté anteriormente y no lo quiero repetir lo que se lo dije la otra vez esa como que yo venga y yo la quiera hacer lata tambien por tal de chingar o yo le vuelvo y le digo si es cierto la cara la escribiste anteriormente y yo tengo pruebas y yo vengo hasta fotos descargadas puedo hacerlo porque esas fotos descargas te crevo de que no hay fotos descargas eso si quiera no que ella se va a sentir mal y va a sentir con ese remordimiento de ganas de decirlo decirlo y quiera no pues aunque no te lo diga usted porque digamos así de que hay muchos hombres o no todos una parte de hombres que si lo hacen otra parte de hombres que no lo hacen mira pues uno pues yo me he dado cuenta algunos tipos tienen su familia aqui despues se van a vivir a otro lugar van a tener otra familia alla despues se va a vivir con otra mujer en total le que deja a su primera mujer y anda ahi dando la vuelta por ejemplo hoy me toco vivir aqui con ella tengo mis hijos todo me va a tocar con ella y asi se va a ir regando entonces para mi criterio mio esta mal eso es cierto esta dejando a tu hijo esta dejando a tu hijo a eso creo que le llaman picabor que no le pues son irresponsables porque dejaron un hijo cada una mujer mala onda eso si no si eso no esta bien va pero ahi si que saber va mucha hay muchos casos asi que vienen aca ahi si que dejan un hijo y se van por ahi eso pasa asi hicieron que te presenten el hijo de tu mujer de todos modos pues es mi mujer para vos y pues estoy casado estoy juntado pues fue mi primera mujer y le tengo que hacer cuentas ahi